Cuando apenas la toque, un ron con tres en base Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Sabaje, tú me has dado tanto He estado pensando, ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Mira, ya No te pido na' Yo no soy mujer, regala Ponte en eso ya Si no papi, echa pa' allá Oh, tú sabes que yo tengo Lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo El tuyo se agarrota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo esto Que nos toca la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Sabaje, tú me has dado tanto He estado pensando, ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¿Te gusta verme nada? ¿Es el anillo pa' cuándo? Gracias.